La lágrima de mar Tristeza de agua Lágrima de mar Tristeza de agua Para esta lluvia ácida No se inventó ningún paraguas Acá Cada cual lleva su marca Una cota, una estrella, una frase Si no hay tatuajes Observaremos tus lugares Mirando inventaremos Nuevos sistemas solares Y si me preguntan cómo estoy Voy a decir que más o menos Porque del agua venimos Y al mar volveremos Nos vemos, hablemos, digamos Lo que hay para decir No nos callemos, sabremos Perdido todo el día Que nos sacan las palabras Ante esta forma macabra De matar ballenas Cersonas, plantas, cabras Pronto no habrá más Tiempo, nunca, hubo nunca más De qué cuerno me hablas No se, vos sabrás Que más, mucho más Dónde vas, si te vas Mejor si te quedas Ay no más, cómo estás Vos quedás todo y más Dónde estás y no estás En la voz del que grita Ahora y siempre Ahora y siempre Ahora y siempre Puedo ver